¿Dónde puedo ver a Pedro Páramo? Por todas partes. Pedro Páramo es un rencor vivo. ¿Y usted quién es? Abundio. También soy un hijo de Pedro Páramo. Fuerza poética, intensidad y misterio impregnan la historia de Pedro Páramo, novela que marcó la narrativa moderna en México y el mundo. Juan Rulfo escribió en cuatro meses esta obra oscura y prodigiosa en la que todos los personajes están muertos. En realidad es una novela de fantasmas. De fantasmas que pronto cobran vida y la vuelven a perder. El libro de cuentos El Llano en Llamas es la otra joya literaria que convierte a Rulfo en un autor incomparable. A lo largo de los 17 relatos que contiene el libro, El autor mexicano dibuja una galería de personajes en un ambiente sórdido y angustioso, con apenas unas pinceladas. Nunca un campesino mexicano ha hablado realmente como un campesino de Rulfo en la realidad. Y nunca un campesino mexicano ha sido tan genuino para nosotros como un campesino de Rulfo. Hay un misterio en esta creación rulfiana. Juan Epo Museno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno nació en Apulco, Jalisco, el 16 de mayo de 1917. Fue el tercero de cinco hermanos de una familia acomodada. Su padre murió asesinado cuando él tenía cinco años. En 1934 Rulfo se mudó a la Ciudad de México. A finales de esa década se inició como escritor y fotógrafo. Publicó El Llano en Llamas en 1953. Y Pedro Páramo en 1955. Estas dos obras fueron suficientes para ubicarlo entre los más grandes escritores universales. En lugar de elucubrar, de hacer divulgaciones, de hacer ensayos, de introducir su propia filosofía de la vida, que es muy característica en la novela, yo he intentado eliminar esos aspectos. Juan Rulfo se hizo acreedor a diversos reconocimientos, como el premio Javier Villaurrutia, el Premio Nacional de Literatura y el Premio Príncipe de Asturias de España en 1983. Las dos últimas décadas de su vida las dedicó a la edición de libros de antropología contemporánea y antigua de México en el Instituto Nacional Indigenista. El genial cuentista jalisciense falleció el 7 de enero de 1986. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!